Te dormiste y respeté tus sueños, en silencio mi corazón gritó un lamento, recorriendo una y otra vez tu recuerdo, mi llanto enmudecía tu silencio, tu mirada ausente, tu sonrisa sin destello, pensaba en qué nube viajabas, si tu viaje tendría regreso, si allá en la inmensidad junto a Dios, estaría mi recuerdo, gritando que te amo, con este llanto que inunda tu silencio y mi silencio, uniéndonos en un solo lamento. ¿Por qué sendero tu alma se alejaba, como ave que vuela hasta el cielo, llevándose consigo el cariño? Sentí explotar mi pecho, pues tu sueño es profundo, pálido, sereno, ah, si pudiera despertarte y un suspirio robar de tu pecho, si pudiera de tus labios sentir el roce tibio de tus besos, creía escuchar tus palabras, quería mirar tus ojos abiertos y escuchar otra vez esa frase, otro, otro, te quiero, pero no, guardé silencio, guardé silencio ante tu cuerpo, no quise despertarte, porque no podía hacerlo, pues tu sueño, pues tu sueño es eterno. Gracias. 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 Gracias.